Negra Vos bien sabes que estoy enamorado Negra Dulce Muñequita mía No puedo más Me falta tu alegría Con tu pelo Quiero aplicarme Palpar tu piel Hoja de cereza Ojos transparentes Donde siempre brilla el sol Negra No te vayas De mi lado Porque sin vos No valgo Ni un centavo Negra No te vas De mi lado Vos bien sabes Que estoy enamorado Corro Busco Los momentos Los grato Que yo pasé La arena Los ha enterrado Con tu pelo Quiero Quiero aplicarme Palpar tu piel Poca de cereza Poca de cereza Ojos transparentes Donde siempre brilla el sol Negros Negras Negras No te vayas De mi lado Porque sin vos Porque sin vos No valgo Ni un centavo Negras No te vayas De mi lado No te vayas Por esa vez Que estoy enamorado Se enamorado Y la vida En un lugar Con tu pelo No te vayas De mi lado Me lo voy a dar Leyes En un lugar En un lugar Por eso Mañana Puede en un lugar Perfumada de alzada Corrió, se escapa de su voz En el río la cara de los dos El viento nos cuenta la historia de un lugar Corramos al bosque A preguntarme a un lugar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear El viento nos cuenta la historia de un lugar Mañana café Mañana café Corramos al bosque A preguntarle a un lugar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear El viento nos cuenta la historia de un lugar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mañana café Mañana café ¡Gracias! ¡Gracias!